Hola, buenas, aquí Red Panther y estamos con la parte 4 de Blanks II Masters of Time and Space, vamos para allá y pues vamos a hacer el entrenamiento de los Tintom para acceder al siguiente nivel, ya que no nos va a dejar pasar antes que nada, Fienciangre a una cosa interesante, bueno, utilizaré un escenario blando si, lo quitan, sale hay otro cerdo y parece que ambos están tratando de explicarlo ahí, pero bueno pues bueno, ahora sí, vamos a hablar con Carlos y completar el examen de grado si pasas este examen conseguirás una placa de segundo grado y sobreviviré al siguiente portal ah, toma esto, una ON-38 perfecto, ya tendremos armas decentes, te venderé una TON-16A no te quedes ahí parado, adelante, lo dejo parado pero lo añadió pues bueno, primero camuflarte con el hiper disfraz y traspasa la línea entre las banderas mientras estás disfrazado, los guardias no se detectarán pero no podrás saltar ni moverte muy rápido ponte en marcha, sí te puedes mover y todo pero te pueden descubrir a ver ahí está, mientras menos te muevas, menos te van a ver, pero si te mueves así un montón y sí te pueden ver así que hay que ir lento, no te puedes agachar ni nada es un poco raro esto porque es más para confiarte para que no te vean y te quedes quieto y más que por hacer esto hasta estos luces ahí se chocan ahí está bien, lo has conseguido a ver, ¿cuál es lo siguiente? en esta puerta tendrás que usar la trampa de vacío lanzar la trampa sobre la trayectoria de un enemigo muy bien ah, pues esta trampa es la que les enseñé a ver nos escondemos ah, echamos y pues esperamos si te trabo otra vez ahí está muy bien jajaja, aquí se enrique bien y pues le ponte todos los sacos del tesoro cuando lo hayas hecho se convertirán en un solo saco muy bien a ver ahí está y acá el acabador es enorme lo ves se han convertido en uno solo tal y como te dije ahora llevo el portal y completé la prueba o sea, yo creo que es la ultima prueba así que vamos por allá a ver ahí está victoria estupendo te estás convirtiendo en un auténtico marrano buen trabajo pasaste el examen como te prometí tu placa y tu oink 38 estoy existiendo que habrá en el siguiente portal tenemos existencias de ton 16a ven a comprar una mira como te prometí una flamante oink 38 llévate si quieres más tengo un montón en la tienda así pues muy bien pero no voy a comprar ahorita nada porque pues en el nivel la voy a... ah no como está en dificultad normal no se puede a ver este sigue aquí que onda deberías conseguir una oink 38 a partir de aquí las cosas se complican y las armas son útiles así que mejor que tienes es una tira chinas vete directo a los vestuarios de cuartel de general TomTom pues de hecho ya tengo la oink 38 equipada así que algo que iría equiparme es el... la resortera a ver así les voy a mostrar eso cuando piden a un miembro del equipo lo pueden cambiar por otro que hay ya por ahí por ejemplo este de acá pero lo voy a dejar así así que así que cambio... pongo un arma secundaria ahí está y ahora sí el nivel porque este nivel es algo largo no es tan largo no es tan largo como cierto nivel que conozco pero sí es algo largo así que vamos por allá uy muy bien hemos llegado según decía mi abuelo para llegar a la estatua del gran gato donde está el dispositivo tienes que encontrar la balanza en las profundidades de las ruinas encuentro un tesoro para poner la balanza robo de género y neutralizador de control de tiempo encuentro el tesoro parece que no se puede entrar por la puerta principal seguro que los cedrones de tumbas se han acabado niles busco por los alrededores muy bien aquí voy a intentar tomar el máximo la máxima cantidad de dinero porque con los tomtoms es difícil de obtener dinero puedes colarte por ese buque parece que con los tomtoms las cosas están bastante caras a ver sale no cerró el paso vamos a acertar ahí está no cerró el paso bueno ya sea la ruta está bloqueada esos bloques que sobre salen de la pared deben ser los interruptores tienes que pasar por la ruta bloqueada empuja el interruptor y abre esto primero apunta del otro lado emplea un hiper disfraz para que el volante vea el hiper disfraz está aquí pero pues ya se los mostré ya sé que lo voy a ahorrar ahí está voy a intentar tirarlo oh fallé no de modo este es un hiper disfraz de cómo será no necesito esa información dónde está cambie 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 no 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 ay me mató bueno hay más munición por allá así que voy a ir rápido ahí está vamos a conseguir un poquito más rápido aquí los barrenderos ya hacen mucho más daño te bajan un bloque completo de vida así que quizás es un poquito más grande todo el encuentro aquí ahí estoy todo el texto ahí está ya estoy mejor ya pues le empujo el bloque el sendero está despejado rápida muy bien pero antes voy por las maneras y a ver y pues a ver deprisa si yo grabo sobrevivir aquí tiene apoyo pero bueno perdí así que eso es otra vez este se lo enseñaron en el entrenamiento no hace falta explicarlo a los montos de tiempo adiós ay no la medalla no se cayeron las monedas ahí son de buen valor así que un enigma de espejos quizá las dos que refleje que refleja activa que sospechoso voy a comprobar muy bien esto activa un tesoro que llene esta estatua de aquí que nos dará un saco de bueno una estatua esto te pesa mucho puedes empujar el espejo por la pista intenta arrastrarse de ambos o sea es lo que estoy haciendo pero bueno eso que refleja el enigma ahí tiene su tesoro a lo mejor hay que colocar este otro del gato dorado en la balanza nunca se sabe sal de hecho es una buena pista eso ya que la balanza con esto la activas inmediatamente y presioné este interruptor pero será un puente hacia los parece que tienes que mantenerlo empujado el interruptor hacia aquí a lo mejor es poner el espejo acá pero voy a poner este se atrabó el sendero ya se ha despejado adelante ahí está pude empujar el espejo pero sería muy tardado así que vamos una vez así y regreso por el saco después hay un montón de baranderos y espejos hay alguna forma de cuidarlos a todos al mismo tiempo lo primero que nadie se detecte voy a usar allí para disfraz y subirme pero voy a hacerlo de otra forma uy otra vez lo se pasó de del este tal vez podéis empujar la cabeza de la estatua si pues lo que está explicando es empujar esa cabeza hacia todos esos pero primero tuvo que pasar bueno es que tienen luces rojas y se los van a invocar más gatos así que voy a esperar tantito ahí está se pusieron a platicar y adiós ya quedó ya quedó lo habéis conseguido un trabajo de primera la puerta ya está abierta adelante si un gato se te llega a escapar el amarillo y la luz amarilla el texto cambio bueno aquí tenemos la mag pensé que era latón pero no es la mag aquí tenemos pausa y pues bueno ahora hay que pasar por acá arriba más pollo y a ver vamos a regresar por el saco desactiva esta trampa presionando el interruptor muy bien muy bien pero yo voy a ir por el saco aquí voy a hacer una cosa diferente a lo que te dicen que hagas así que a ver con este saco podría pasar a través de los pinchos pero como estamos en dificultad difícil y la vida va a ser complicada voy a tener que hacer algo primero está desactivada adelante muy bien ahí está la balanza justo como decía la leyenda vamos a buscar algo que colocar encima y lo que hay que hacer aquí es ir a cada lado por esos cofres para que de esa forma podamos se me moría que hay un arca del tesoro del otro lado no puedes afectar un doble asalto mientras te transportes digo transportes piensa bien cómo utilizas los bloques móviles muy bien sabría que utilizar estos para la balanza pero yo voy a hacer otra cosa y si dejas el tesoro y activas el interruptor vamos a ver vamos a ver voy a intentar hacer esto si no pues lo voy a tener que hacer de otra forma difícil para no dar tanta vuelta ahí está esa caja de allá tiene más pollo ha salido muy bien perfecto y bueno lo que hay que hacer ahí es combinar los tres sacos y ponerlos en la balanza pero esta estatua pesa lo suficiente como para activarlos solo vamos al trabo otra vez ah cierto también al estar en dificultad normal ahora obtenemos menos objetos en modo fácil te obtienes cuatro pausas y así en este caso obtengo solo dos muy bien misión dos completada ah no misión uno como que este es el lío de esos felinos eh que cara más rara según decía mi abuelo el neutralizador está dentro del estatua el estatua del gran gato reacciona así y la iluminas así que buscamos un modo de hacerlo pues hay que llevarnos el neutralizador de tiempo así que vamos a luz un espejo el espejo del estatua del gran gato este se parece al enigma del otro espejo resuelve este enigma y podrás conseguir el tesoro que buscamos muy bien ahí está y a ver cómo va esto salió aquí no es tan difícil esto de aquí sabe que sabe que estén de manera derecha ahí sí fuentes del bloque y el último espejo ya quedó y a ver ya lo abrimos ahora que deshacernos de los gatos qué es eso hay un tesoro vamos a por él también les voy a enseñar ahorita una nueva habilidad de los tomtom para que el tesoro aparecen en la parte más baja hay barrenderos guardianes patrocinando la zona primero hay que librarse de los barrenderos y luego ocuparte del tesoro supongo que podrás usar aros cuidado muy bien eso hay que bajar aquí tenemos estas de los los las trampas de vacío y a ver y a ver uy me cansé subir aquí tenemos más convención ahí está voy a bajar de una vez esto para que sea más rápido ya quedó los barrenderos se toman descansos sincronizo vientos y movimientos primero es este de los barrenderos luego voy a buscar el tesoro en serio me lo dijo pero bueno necesito encontrar la caja espero que no se haya de ahí a ver perfecto es este también debería hablarte de la trampa cuántica lanza la trampa del trayectoria del gato en ese momento se asomará por el agujero un tomtom interdimensional y agarrará el gato por él para que te dé tiempo de escapar pero recuerda que esa trampa no funciona con los monstruos de tiempo si eso lo aprendí a la mala a ver ahí está se estrauma y aparecen unos un tomtom los sujetan bien ah puedo hacer esto no sabía a ver adiós y adiós ya quedó hacen un utilizador de control del tiempo magnifico ahora regreso inmediatamente y y pues aquí voy nos llevamos a acepta y acabamos la misión 2 ya quedó ahora a escapar parece que las ruinas se derrumban bueno a qué esperas rápido sal de aquí soquete pero no pierdas no pierdas el neutral chisme ese que te castigo sin llenar 3 días seguidos sal de escapar de las ruinas el torremont está llenando las ruinas así que estate alerta recuerda no puedes efectuar dobles altos mientras se transporta hasta ahí si quieres llegar a un nivel superior o ver bloques muy bien a ver voy a enseñarles cómo dispara esta arma la arma va a disparar rofagos sal ok coloca el tesoro bueno este ya lo hice esta arma así para andar atacando así rápido es bastante bueno si no me equivoco con la A1-38 es tienes que andar por aquí eh ah no sabía que podías mantenerlo Muy bien. Siempre se aprenden cosas nuevas después de volver a jugar un juego. Yo he ido de tirachinas. Y pues a ver. Ahora hay que escapar de aquí. Antes de que, bueno, no tienes tiempo. Haberse hecho que pusieran ahí un tiempo límite. Eso sí te apuraba bastante. Ahí quedó. A ver, voy a utilizar esto. Y esto también. Así para que vuelvan a seguir las habilidades. A ver, para que vayan a correr los tomtón. Bueno, con la trampa esta no se puede. Se van rápido si no hay nadie. Así que... Parece que la trampa de ahí se fue. Así que sí tienen un tiempo límite. A ver. Una. Y ya va. Dos. Perfecto. Eso es algo para conseguir más dinero. No es por otra cosa. A ver. Ahí está. Y pues ya nos podemos ir. A ver. No sé si hasta aquí no puedo ir más rápido. Pero pues a ver. En algún lugar hay una habitación oculta con tesoros desconocidos. Se ve mejor que comprar unos lugares sospechosos un par de veces. Sí, hay dos salas secretas. Donde están las medallas cerdo. Pero pues... Y también hay monedas que se me interesa, pero... Me voy a tener que aguantar. Oye, chungos. Ahora encuentro la salida y cuidado con las rocas que se desprenden. Y también cuidado con el suelo. Que se cae. En otra dificultad no se cae. Pero en esta sí. Hay que tener cuidado con esas rocas. Y a ver. Aquí hay manzuelo. Hay otra forma de salir. Mucho mejor que ir por aquí. Que es lleno por... La entrada de la que nos bloqueó el gato. Al principio. La fuerza se aflojó. Y después se rotó. Ah, ahí está. Buen trabajo. Sale de aquí. A ver. Les enseño rápido lo que les dije. Ya que puedo ir aquí ahora. A ver. Aquí está la zona donde el gato nos bloqueó la... Aquí está la zona donde el gato nos bloqueó la... ¡Uy! Chungos. Nos bloqueó la esta. Y pues podemos ir por aquí. Ahí está. Bueno, chungos. saltando con el saco, y pues nos escapamos. Ya vi que hay una trampa ahí, no me la esperé. Ya quedó. A ver, ahí está. Y pues último que queda es una batalla contra los gatos. Y si no, es conseguida. Sale. Benito no me puedes ir bien. No, no. Bajo, ¿qué hacemos? La team eat or die es... All right, yo, sueño, ¡vamos! Es hora de testar el tiempo, qué tal. Seguro un neutrator de tiempo. Sal. Es la oportunidad de devolverles a estos malditos barrenderos todo lo que nos han hecho durante tantos años. Enseñarles lo que tenemos. Enseñar al equipo de blinks. El panther. Los gatos van a llegar con controles de tiempo. Emplear el sigilo para que no te vean o para atraparlos con controles del espacio. Siente fiel de las amas que llevas. Busca un rifle de francotirador o un bazooka. Ten cuidado. Esa cosa se llaman armas del espacio. Primero que vayan. Atrever, no se durmi. ¡Ay, chocos! Me descanso. Se canso un contro del tiempo. Mueve el sig. ¡No! Me mató. ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy comiendo? ¡No! ¡Ay! ¡Tengo uno atrás! ¿No te dicen balas? ¡No! ¡Ah, roños! Se me ponen todos ahí. ¡Tengo que ir por el control de paso rápido! ¡Ahí está! ¡Tengo que ir por el control de paso fácil! ¡Muchas gracias! A ver... Aquí hay uno... ¡Tremendo! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ay, chandos! ¡Ay! Y disparó rápido O sea Tremendo, están acabando bien rápido Tengo renderos por encima de estas piedras Vamos a empilar Voy a robar el rendero por allá Voy a cerrar unas granadas A ver, que se recuperen, no sé nada No me digas que vienen Tremendo, tremendo Tengo algo mejor Ah, mucho mejor Ah, creo que el gato que tenía por aquí sí se lo llevaron Perfecto A ver, voy a recuperar un poco de vida Ahí está Unos muñecos más A ver dónde está el otro gato No lo puedo ver Pues ahí está Perfecto Tengo más cosas de estas Para que me dé Dinero Y pues a ver El último gato se encuentra allá Y le voy a utilizar el más pasado que tengo ¿Qué es esto? Wow Trangos Es que sí vale bastante dinero Vamos a ver cómo me lo se arregla Tremendo Tremendo Y quedó Se nos quiso reballar ahí Tengo un momento Ja 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 Se lo merecen Fabricaremos estos chismes a gran escala Y todos los Sam Toms tendrán uno Dominaremos el mundo Ups Aunque ahora mismo solo importa a mí Ahí está Tremendo nos va a vender Pero si te voy a conocer Te amontonan ahí Te van en bola 450 Los bolos también cuentan como extra Así que El reto-erro-ret Tremendo nos va a vender ¿Por qué los sweepers están después de la gran escala? ¿Quién sabe? Quizás tienen una cosa para esta mierda también ¿Qué? Escucha, bolia No te dejes Tremendo los tiempos Tremendo una pieza de la gran escala El reto-reo ¿Qué tiene que ver conmigo? Espera, boss. La goddess que seversa el tiempo, envía a su hija a la guardia y a ver si la gente utiliza el tiempo. Si la goddess nunca se ofendía, ella corta los huesos de tiempo con sus cifras. ¡Snipe! Justo así. Una vez me pregunté. ¿Qué tiene que ver conmigo y Mina? Oh, espera. Solo recibí la transmisión de Kayo. No sale. Un spoiler de lo que nos vamos a enfrentar ahora. ¡Sale! Ahora toca el cementerio de Pirates. Siempre voy a remarcar eso de Mina. Pero bueno. Hasta aquí hay la parte 4 de Babylinks 2 Masters of Time and Space. Espero que les haya gustado. Pues, gracias por ver. Y espero que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.